¿Qué tal? Buenas tardes. A las 9 menos cuarto arranca el fin de semana deportivo para los intereses de Valladolid. Lo hace con un partido de baloncesto en el que va a debutar Nacho Martín. Veremos a ver cuántos partidos más, como les decíamos ayer, juega con el equipo que dirige Paco García. Luego hablamos de ello, pero vamos a empezar por el mundo del fútbol, porque mañana a partir de las 4 de la tarde hay una muy importante cita para los de Luis César San Pedro. A esa hora en el mini juegan ante el Barça B. El Real Valladolid tiene que demostrar mañana que el cambio de sistema le ha beneficiado porque el crédito del entrenador cada vez es más limitado. Ayer avisó de que a partir de ahora su fútbol no será tan ofensivo. Limitar las aproximaciones, no necesito tantas llegadas, no necesito tantos jugadores por delante del balón, no necesito tanto manoseo de pelota en mi campo y tener el equipo más cerrado para que a los rivales les cueste atacarme y tengo que mejorar defensivamente y tengo que trabajar más defensivamente que ofensivamente. A priori el mini-estadi puede ser un campo propicio para refrendar esa mejoría. Enfrente se encontrarán con un equipo cargado, de calidad individual, pero con numerosos fallos de juventud. Tiene errores de juventud y por eso está ahí abajo, pero juega muy bien al fútbol. Hay jugadores que van a estar en el primer equipo, dentro de poco. El Barça B suele formar con un 4-3-3 y un centro del campo muy poblado, precisamente el mismo esquema que dispondrá Luis César mañana. En mi Borja tal vez mantenían un poco más la posición por detrás mía y ser yo el que salga más a acosar a lo mejor al pivote de ello. Con la lista de convocados definitiva ya facilitada, Luis César decide finalmente incluir a Cris Ramos en la misma que podría debutar mañana. En su lugar se queda en Valladolid a Siervilla Libre. Al margen de esta, las principales novedades en la convocatoria son la entrada de Michel y de Nacho. Es Iván Salvador el que esta vez no será de la partida. Villalibre, Suleiman, Guitián y como decíamos ya notas lesionado, más Iván Salvador son los hombres que se quedan fuera de esa convocatoria. Enfrente de un equipo que es un filial y un filial con muy buenos jugadores al que no le están saliendo del todo bien las cosas esta temporada y están los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Mucha juventud, pero cuidado, ¿cómo jugarles? Decía hoy anuar esto. Yo creo que el partido depende de hacer un juego bastante fuerte en el que ellos se encuentren incómodos, apretarles, que ellos no se encuentren cómodos con balón, esperar el error de ellos y nosotros ser muy certeros y si por ejemplo nos ponemos por delante no perder la concentración ni mantener hasta que el pitido final no suene, no bajar esa mentalidad de garra y entrega. Esto en lo deportivo, pero también hay hoy actualidad a nivel social para este Real Valladolid, en concreto para su 12 Pucela, que junto a la Diputación hoy nos ha presentado una de las primeras grandes iniciativas de la acción. La Diputación de Valladolid pondrá en marcha desde la próxima semana las iniciativas que anunció su presidente durante la presentación del 12 Pucela. Carnets para los más desfavorecidos y autobuses para que los socios de la provincia puedan desplazarse al estadio. A partir del cuarto partido y una vez que lo tengamos incardinado en nuestro propio plan de transporte, que estamos ahora trabajándolo, tendrá un coste en torno a uno o dos euros, un euro, me está diciendo el diputado provincial, que es lo que viene costando cada una de las rutas que se hacen en cualquiera de los otros ámbitos a los que me estaba refiriendo. Iscar, Medina del Campo, Río Seco, Tordesillas, Peñafiel, Cigales, Tudela y Portillo son los pueblos antes de donde partirán los autobuses. Los socios deberán reservar su plaza vía mail hasta la previa del partido y en caso de necesidad se reforzarían las líneas. Es solo para los abonados al Galva y a Doliz y para venir al fútbol. Que no solo el abonado, sino una persona que tenga una entrada y que la pueda comprar y justificar pueda venir también en ese autobús, sería bueno. Además, el club facilitará 51 carnets a Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos para que puedan ser usados por las personas en riesgo de exclusión. Bueno, dejamos el punto del fútbol y hablamos de atletismo, porque este fin de semana se disputa el Cross de San Antón. Ha sido presentado esta mañana y prácticamente las inscripciones están cubiertas. El domingo se disputa esa 26ª edición del Cross de San Antón, circuito Antonio Fernández Herrero, junto a las piscinas de FASA. Extremen más que precaución la hora de llegada, porque va a coincidir evidentemente en la zona de pingüinos. A las 11, primera carrera para categoría femenina y junior, y la segunda a las 12 para todas las categorías masculinas. Andrea Román, de la letaria, fue la vencedora en la categoría femenina el año pasado, mientras que José Manuel Pérez se imponía en la masculina, además con el récord del circuito, con una marca de 35-20. Una prueba que no pierde ni va a perder su carácter popular. Es que para eso, como club, nosotros, en principio, no potenciamos los premios en metálico. Entonces, nosotros, como estamos haciendo un Cross de este tipo, nos va bien y es lo que tenemos previsto. Nunca hemos hablado de poder profesionalizarlo y todo eso, porque eso ya lleva a otros estamentos, a otras estructuras más grandes. Somos, pues bueno, gente que nos dedicamos a otras cosas y que en los ratos libres llevamos un club de atletismo. Entonces, para eso se necesita mucho tiempo. Y mucho dinero. Vuelve la Liga de Balonmanos Femenina. Ya era hora. Los aficionados al Balonmano Aula Cultural Alimento de Valladolid van a poder disfrutar de un nuevo partido del conjunto de Miguel Ángel Peñas. En concreto, el que se va a disputar mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el pabellón Plata y Castañar, ante el Balonmano Villaverde. Uno de los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria. Aunque ya ha dicho Miguel Ángel Peñas que no se fía absolutamente de nadie. Además, viniendo ahora del parón tan largo que ha tenido la competición. Este parón es para todos igual, ¿no? Entonces, el que mejor haya hecho las cosas en este parón. Quiere decir, si hemos conseguido mantener el nivel, si hemos conseguido que el estado físico sea el correcto, si llegamos al día 13 en la mejor exposición, evidentemente no vamos a llegar al 100% ningún equipo. Nosotros tampoco, pero ningún equipo. Entonces, el que mejor llegue a esta situación, pues creo que es mejor para él. Nosotros sí que tenemos claro que hemos preparado todo, todo, para intentar llegar al mejor, lo mejor posible. Nos ha dado todavía Ángela y Ceci, que bueno, están ahí. Están ahí ya, este fin de semana no van a estar todavía. Ya tienen alta médica las dos, pero lógicamente el nivel de competición o de juego no están. Y todo el fin de semana comienza con el mundo del baloncesto, con el partido que esta tarde se va a jugar en el Polideportivo Piso Ergá entre la Ciudad de Valladolid y el Levitec Huesca. Partido en el que va a debutar Nacho Martín. No sabemos cuántos partidos más, pero por lo menos el Ciudad de Valladolid y la afición de Valladolid va a poder disfrutar esta tarde con la incorporación de Nacho Martín. ¿Bueno o malo? Diferente, desde luego, para el equipo, como decía Paco García. Siempre que hay algo dentro del equipo, un movimiento, del tipo que sea, una lesión, un jugador que se tiene que parar, un jugador que viene nuevo, un jugador que entra a entrenar, como nos ha pasado en otras situaciones, el equipo lo acusa. Entonces, hemos hablado mucho, incluso yo ayer hablé con Nacho, oye Nacho, llevas casi 13 meses sin jugar, el peor enemigo, si mañana entras a pista, vas a ser tú. El equipo yo creo que va a dar un pasito, sobre todo los interiores, a nivel de decir, de marcar territorio. Este viene, pero yo ya estoy aquí. Y eso es un poco lo que también les quiero pedir. Pues el partido a las 9 menos cuarto en el Polideportivo Visorca de esta noche. Nada más, nos marchamos. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!